¡Uy! Entonces el tema de Calle 7, cerró la cortina Calle 7 definitiva, ¿no? Se acabó Calle 7, señoras y señores, y con él se acabaron también los programas juveniles en la televisión en chilena. Hoy día están con nosotros cuatro invitados que nos van a contar los secretos, los romances, las peleas, todo este programa que partió el 12 de enero del año 2009. Más de cuatro años Martín Cárcavo partió contigo liderando ese programa y con algunos de los que están acá, algunos de los históricos, como Francisco Rodríguez, que además fue el último ganador, chiquillos. Pero antes de comenzar quiero agradecerle a todo el equipo Calle 7, ahora de hacerlo públicamente, después del día viernes, ¿no es cierto?, de la final, que como todo el mundo sabe no pudimos asistir, pero también agradecerle particularmente a Pancho por las palabras que dijo, digamos, al final del programa cuando ganó. Que la verdad, Pancho, te lo agradezco de todo corazón porque fue muy emocionante el Twitter, para qué decir, como ardió, digamos. Y la gente muy solidaria también, así que muchas gracias a todos los que nos escribieron. Pero independiente de eso, yo creo que el final de Calle 7 fue un final bien particular, que estuvo una mezcla de varias cosas, yo creo. ¿Por qué fue particular? Yo creo que por un lado, ¿no es cierto?, tuvo mucha emoción, ¿no es cierto?, cerrar un ciclo, los programas no son eternos, lo sabemos todos. Por la situación también que viven los programas juveniles, pero por otro lado también porque hubo mucha polémica, que cruzó y que yo creo que empañó un poco el final del programa. Sí, porque sin lugar a dudas lo que sucedió contigo con Jean Philippe, que nosotros lo tratamos acá también en Bienvenidos, empañó para muchos una final en donde tú también lo hiciste presente, Pancho, en el discurso final cuando recibiste el trofeo, porque también le hiciste mención y le agradeciste parte del premio y la historia del programa Martín Cárcamo. Es verdad, la gente tal vez no sabe lo que hizo Martín por Calle 7, nosotros cuando comenzamos, un mes después de haber salido al aire, nos querían sacar del aire, Martín luchó por nosotros, creyó en nosotros y siempre defendió el proyecto, esa es la imagen que tengo yo de Martín, también aparte de defender la marca, también nos cuidó a nosotros, siempre fue como el papi entre comillas, ¿cachai? Por eso fueron mis palabras, yo sé que mis palabras también reflejaron a toda la gente en sus casas que querían ver a Martín. Y a propósito de lo que salió el fin de semana en el Mercurio, donde aparecieron varios animadores, ex animadores de programas juveniles y ahora también posesionados en otros puntos de la televisión, ¿para ustedes sirvió como trampolín mediático? ¿Sienten que les ayudó mucho y se van a quedar un poquito huérfanos o no? A ver, yo creo que nos ha servido muchos aspectos de nuestras vidas, tanto Pancho como yo tengo una oportunidad de entrar a un reality y ganar lo que fuimos pelotón, yo también me hice conocido gracias a Calle 7, entonces creo que más que mi trampolín a su vez ha sido mi escuela, delicadamente hablando, entonces creo que sí, me sirvió mucho. Bueno, yo también tuve el agrado de estar de la mano de Martín en todos los comienzos, que me ayudó bastante. Y nada, a ver, muy triste porque lamentablemente la semana final de Calle 7 no fue como la esperábamos, tuvimos un lunes y un martes que lamentablemente tuvimos que irnos del aire por problemas climáticos que afectó a nuestro país, entonces tuvimos una semana muy bombeada, muy bombardeada con cosas que no podían hacer como una finalización óptima en nuestro programa, como lo hubiéramos querido. ¿Sabes qué? Este programa, bueno, yo creo que es como los programas juveniles donde hay muchos personajes que uno va conociendo, además no solamente generan trabajo, generan trampolín, a ellos, particularmente ustedes dos, han ganado importantes ingresos, ¿no es cierto? Pancho estuvo en Paraguay en Calle 7 también allá, Federico también, yo creo que ha viajado por todo Chile, o sea, pero además tú te conociste con Eliana. ¿Llega el amor también? Llega el amor, fueron papás, o sea, son muchas cosas que nosotros, que realmente te cambió la vida. Bueno, tú lo dijiste, me cambió la vida en 180 grados, a mí en todos los programas me preguntan lo mejor y lo peor de Calle 7, si vos me decís lo mejor es que puedo conocer el amor de mi vida y de la actual madre de mi hija. ¿Y lo peor? Y lo peor es que se termine, que lamentablemente se termine algo que nos dio casa tantos tiempos. Y en tu caso, Eliana, a ti te conocimos acá en el 13 cuando participaste en Amor Ciego 2 y luego en 1810, y la verdad es que la imagen que el público tenía de ti no era bien favorable, la gente no te quería, Eliana, y esa era la verdad. No, y totalmente de acuerdo. Sin embargo, sin embargo, con tu paso por Calle 7 se conoció otra faceta, una Eliana que competía realmente, que no lo vimos acá en el 13, lo fue a hacer en el 7, una Eliana que competía y que luchaba por su objetivo. ¿Tú sentiste que en ese sentido el programa te benefició para la imagen con el público? Sí, obviamente. Es un tema también de efecto reality. Yo cuando entré a Amor Ciego yo sabía perfectamente cuál era mi personaje también. Era como la argentina, modelo, que venía a ser como el papel de mala, entre comillas, y obviamente acepté el reto y me pareció maravilloso. A mí no me molesta el tema de tener el papel de mala. Sí, obviamente en Calle 7 viéndome todos los días haciendo un montón de cosas como que la gente me conoció realmente como era, que en realidad no era tan mala. No, muy buena. Pero bueno. Aparte que Eli con el Fede tenía su propio, entre comillas, reality de su familia, entonces eso también hace conocer demasiado la fam... como eran ellos dos en casa, y la gente era fanático de los Koch al Bassetti, y al momento de que ponían la serie, el pick subía dos puntos más, rating... Ah, era de la vida, ¿no? Por eso. Recién Eliana hablaba de que a ella no le molestaba o le molestaba hacer la mala del juego. Y hay una que era bien mala dentro de Calle 7 y esa era para el mundo. Yo la veo bien buena. Yo la veo bien buena. Que se ponga de pie, que se ponga de pie. Yo la veo bien buena. No, pero desde que tú entraste, me acuerdo, a Calle 7, siempre fuiste foco de los conflictos al interior del programa, por competencia o por lo que se hablaba por detrás. Siempre pasa un poco. ¿Era un personaje, Pa, o de verdad que tú tenías varios conflictos con tus compañeros dentro de Calle 7? Mire, yo recuerdo la primera vez que entré al programa, cuando estaba Martín, fue el 2009. Yo duré un mes en el programa y me fui al tiro. Y ahí la gente me animaba. Me acuerdo que igual era un poquito floja, no entrenaba, no hacía nada. Después volví al 2010 y ahí se revirtió un poco la situación y la gente me empezó a querer demasiado. También se revirtió en lo que eran las competencias. Las competencias eran muy exigentes cuando el público veía que alguien se esforzaba igual nada. Bueno, eso siempre me forcé, nunca hagan de nada, pero era como, yo no era forzada. Nunca hagan de nada. Y ahí yo me tuve que ir del programa porque me tuve un problema en la rodilla, me la facturé, pero logré que la gente, bueno, quisiera mucho. Y después, bueno, entré al reality y volví a ir a hacer el programa, pero siempre, no sé si el problema es con mis compañeros, en verdad. Sino que siempre yo cuando trabajo en un programa no trato de enlazar o de ligar mucho con mis compañeros porque es como mi pega. Y tampoco me gustó. Espera, espera. O sea, ¿nunca te enamoraste de alguna persona de calle Sáenz? No. Es que a la larga son... A ver, a ver, cuente. ¿Te enganchaste con él? No, de nada, nunca nada. ¿Qué pueden decirle a todos los años? Hay todos, sí, en medio. No, pero es que a la larga somos, imagínate que somos más de 20, de 20 personas, niños, adultos, jóvenes, de 20 a 30 años, que no te puedes llevar bien con todo. Es imposible tener 20 amigos en el programa y ya te vienes con los 20. ¿Quién era tu enemigo? No enemigo, pero con la... Bueno, yo con las personas que menos me llevaba al final fue, era... Porque ya habíamos como bandos, ya como clanes, y otras cosas muy raras. Pero bueno, yo después empecé a llegar con, por ejemplo, Bruno Colioni y yo después ya no tenía... ¿Con el ex de Michel Carvalho? Ese mismo. Ah, sí, era como el poco de conflicto en la última etapa de Calle 7, pero en la etapa más exitosa el conflicto estaba marcado, me acuerdo, por Pancho Rodríguez. Chapo, Chapo. Que eran como los, eran los dos líderes del equipo amarillo y del equipo rojo. Pero estos conflictos no son los únicos, porque si bien Calle 7 siempre dijeron, nosotros nos demos farándula, nosotros somos... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hoy les voy a demostrar que ellos protagonizaron grandes escándalos de la farándula. Se los vamos a mostrar hoy, los secretos de Calle 7. Bienvenidos. A la vuelta a los secretos de Beñino. Nos vamos a la pausa, estamos conversando con algunos de los finalistas de Calle 7. En lo que fue su último programa el día viernes, aquí en Bienvenidos. Ya volvemos. Bienvenidos. A todos les gustan los productos. Vamos a conversar entonces, tenemos una nota preparada acerca del final de Calle 7, el polémico final de Calle 7, pero antes vamos con Carlos Sárez del departamento de prensa. Gracias Martín. Comencemos entonces a revisar esas informaciones. Con noticias vamos al deporte, esta mañana se completó la noticia y Martín Carca. Gracias Carlos, que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, acá estamos con parte del grupo que participó en Calle 7, cerró la cortina en Calle 7, pero a mí me interesa que me cuenten la cosa, lo que no se sabe, lo que no se ve. Por ejemplo, existían celos entre el grupo cuando uno se hacía más conocido que otro, cobasos. Paz dice así. Paz era buena para los cobas. ¡Chao! ¡Ay, cobas! Esa que papá yo me la podía preguntar antes ahí. ¿Cómo se llevaban las mujeres? Porque siempre las mujeres en los programas juveniles. Son del terror, pero antes tenemos un completo informe. Se acabó Calle 7, señoras y señores. La historia de este que en algún minuto fue un fenómeno de la televisión, ahora en Bienvenidos. ¿Cuántos rostros pasaron por acá? Algunos que están en el olvido y otros que siguen siendo parte de nuestra farándula nacional. Calle 7 se acabó. El programa de televisión nacional cerró sus puertas este viernes, cuando en un programa especial recordaron los mejores momentos y premiaron a la última pareja ganadora de la competencia. Yo creo que sobre el término de una etapa, particularmente a mí el tema del formato me acomodaba mucho porque me encantaba competir. Yo creo que todos los chiquillos en general se van con algo como un presentimiento así que un poco de pena. Son un sentimiento encontrado. Una felicidad gigante de todo lo que aprendí y mucha pena por dejar un equipo tan bacán como el de Caixa. Los programas juveniles de competencia ya no estamos en tiempo de que estén en pantalla. Yo creo que los jóvenes hoy día están mucho más despiertos, tienen muchas maneras y oportunidades de conocer distintas cosas. Yo no sé qué van a hacer todos esos niños que están ahí, todos esos adolescentes, no sé si habrán estudiado paralelamente, qué van a hacer ahora de su vida, en qué van a trabajar. Por ese lado me da pena, pero en realidad el programa tampoco era tan entretenido. Poco más de cuatro años alcanzó a estar en la pantalla el que pretendía ser el reemplazo del exitoso programa Rojo Fama contra Fama. Y si bien tuvieron un comienzo complicado llegando a marcar hasta tres puntos de rating, con el pasar de los meses el formato de pruebas físicas y jóvenes guapos dio puntos e incluso logró superar a su competencia directa, Ginko. El 17 me dejó puras cosas positivas, me dejó amigos, me dejó enseñanzas, me entregó valores. A mi hija que está acá atrás. Creo que es lo más importante que me llevo de... no, creo no, es sin lugar a dudas lo más importante que me llevo de Calle 7. Una relación maravillosa con Federico. Grandes amistades, grandes personas, fans que han sido incondicional conmigo. Me dio muchos regalos, conocí a la mujer que me acompaña hoy y gracias a eso tengo una hija preciosa y una familia hermosa. Me dejó mucho de un semillero gigante y llegué como cantante al programa, luego competí en la competencia en la parte física y ahora estoy de coanimadora. Así que he crecido muchísimo, estoy muy agradecida. Mucho cariño de la gente, la verdad yo agradezco a Calle 7 cuando salía de los realities y la gente no me quería. Y gracias a Calle 7 ahora tengo el cariño de la gente así que me llevo muchas cosas lindas. Crecí mucho en Calle 7 en todos aspectos, aprendí también, me solté, traté de ver qué es lo que más me gustaba. Es un programa sumamente exigente y que uno aprende a aplicarse y te mantiene súper joven, te mantiene muy vivo. El día de mañana cuando estoy viendo tele y vea a Martín Cálcamo voy a poder decir yo estuve con Martín, yo estuve con Gianfilippi, yo estuve con Alen, me entregó puras cosas lindas. En el 2010 el programa vivía sus mejores tiempos y la animación Martín Cálcamo lograba conquistar al complicado público juvenil acompañado de Gianfilippi Cretón. Sin embargo el foco del programa estaba en su elenco, jóvenes ansiosos de fama que dieron vida a todo un universo de romances, peleas, cagüines y mucha, mucha competencia. Entre los que destacaron rápidamente estaba Felipe Camus, un histórico que en más de una ocasión ha querido dejar su rol en el programa, pero que siempre terminó regresando. Tal vez por el cariño, quizás porque no recibió otra oferta laboral, quién sabe. En el mismo caso vivió Camila Nats, la ex chica Mundos Opuestos alejó de calle 7 para formar parte de Gingo y más tarde estuvo en el reality del 13. Sin embargo al poco tiempo volvió para permanecer hasta el último día del espacio. De los originales también brillaron Gianella Marenco, Valeria Ortega y Francisco Pueyes, Chapu. Tres de las figuras que hoy tienen contratos estables en televisión y que han sabido reinventarse más allá de los chocos juveniles. Pero ¿qué va a pasar con los actuales rostros de calle 7? ¿A dónde terminarán Fede, Lucía, Covarrubias, Bruno Corrión o Fernanda Gallardo? Siempre tenemos un plan de contingencia con la ley, tenemos una hija y como se dice no podemos caernos en los laureles, sino que tenemos que ver de qué manera pueden sobrellevar esto. Y la base es que la tele no lo es todo, si no nos resulta la tele volveremos a una vida cotidiana común y corriente. Mira, me han ofrecido hartas cosas, pero estoy tranquila porque todavía estoy viviendo como el día a día un poco más, estoy tranquila con calle 7. Me gustaría obviamente trabajar, seguir en temas de televisión, no sé si tanto en el programa familiar o juvenil, pero hay de todo un poco, así que por eso estoy tranquila. El futuro de los rostros es tal vez la gran incógnita a la que se ven sometidos estos jóvenes cuando se termina un programa juvenil. Acá la farándula y los realities aparecen como plataformas interesantes para cada uno de ellos. Es el caso de Katy Contreras, la ex de Felipe Camus arrancó rapidito de calle 7 cuando el programa iba en picada y se metió a Mundos Opuestos 2. Aquí ha tenido romances con Arturo Lonton, Juan Pablo Úbeda, Rubén y Artur. Lo mismo pasó con Valentina Roth, quien después de dejar el espacio se transformó en una de las figuras faranduleras más escandalosas del país. Siguiendo sus pasos, vaya que Lingaete, la ex de Pangal, se matriculó en Salta Si Puedes de Televisión, justamente, donde también concursa su antigua pareja. ¿Esperará que los medios de espectáculos no vayan tras el reencuentro de los ex tortolitos? ¿En esa medida fue calle 7, un semillero para nuevos rostros faranduleros? Es interesante en todos los otros programas juveniles porque era un programa deportivo y familiar. Llegábamos a todo el mundo, además hay muchos viejitos que nos ven, mucha gente está enferma. Día a día con la competencia podíamos entregar valores como lo que es compañerismo, lealtad, el espíritu de superación que le entregábamos a la gente. Particularmente el tema de la competencia, lo deportivo, el superarse. Trataba de demostrar más valores, la competencia, el juego en equipo y eso lo hacía muy diferente a lo demás. Lingua era solo baile y aquí era un poquito más de deporte, más de vida sana. En calle 7 el discurso siempre fue el mismo. Acá entregamos valores, acá no hacemos farándula, acá los cagüines pasan a segundo plano. Pero chiquillos, vamos a dejar las cosas claras. A ustedes, harto que les gustaba pelearse y armar polémicas. Si no me creen, ponga atención. Caso Arañitas VIP La actual pareja de Fulvio Rossi, May Torcini, trepó hasta el departamento de Mario Velasco con el fin de hacerle una broma en compañía de la actual pareja del anfibio, Carolina Mestrovitz. El error, se metieron al departamento de una vecina del animador. En calle 7 le dedicaron varios minutos a hablar del tema en una entrevista profunda a Mayter sobre las razones de este escándalo. Es un delito absolutamente menor, se encuentra sumamente arrepentida, va a asumir su responsabilidad y hoy día a las 5 o 6 de la tarde está en su casa. Se dice que habría denigrado a May Torcini. Sí, la había reaccionado. Bueno, yo le reitero nuevamente, es un material de investigación. Caso Verónica Roberts Tal vez, uno de los episodios más duros que se vivieron en calle 7, la ex Michile habría sido víctima de violencia intrafamiliar del parte del que en ese entonces era su pololo, Anthony Salamanca. Ex concursante de pelotón, la modelo dio su testimonio en vivo en el programa y al cabo de unos días desapareció para siempre del espacio. Ella no es la única mujer que ha sido agredida. Sin ir más lejos, Verónica Roberts rompió el silencio el 18 de abril, luego de ser atacada con una piedra mientras conducía. Frente a la incredulidad de los medios que especulaban un hecho de violencia, Verónica retomó el tema y contó que había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de una expareja, Anthony Salamanca. Pero lo cierto es que con él aún tiene una relación amorosa. El 2010 Martín dejó el programa para sumarse a la nueva apuesta matinal de Canal 13. La señal estatal decidió sacarlo rápidamente de pantalla sin permitirle despedirse en cámara de sus compañeros y del público que lo seguía día a día. Varios panelistas de farándula condenaron el hecho. Ese minuto fue hasta, te diría, muy doloroso. Fue una situación que no entendí, que me afectó mucho. Porque para nadie es un misterio que yo los siete años que estuve en Televisión Nacional tuve un vínculo un poco anormal con el canal en términos de que hice muchas pegas y muchos programas y trabajaba mucho, entonces en su minuto me afectó mucho. El romance de Vale con Chapo abasteció por meses al programa de situaciones amorosas, buenas intenciones, pero también de cagüines y polémicas. Fueron de las parejas icónicas y su relación estuvo tan expuesta como la de Fallon, Arenita y Carondanz. Lo mismo pasó con el poroleo de Francisco Rodríguez y Belén Muñoz. También con Jean-Philippe y Valeria Ortega y más adelante con Federico Cot y Eliana Albacetti. Estos últimos incluso llegaron a grabar un docu-reality mostrando detalles de su vida en pareja. ¿No les pasó la cuenta a todos ellos exponer tanto sus relaciones? Cuando los romances de Calle 7 han salido grandes familias como hijos, tenemos Calle 7 Kids ya. Hay varios hijos que han salido de Calle 7. Cuando hay muchas personas solteras yo creo que es completamente natural que se armen cosas, se desarmen también. Yo siempre resguardé y traté que las relaciones se expusieran lo que uno quiere nomás. Nos preguntaban a nosotros hasta qué parte podíamos llegar. Si uno quería exponerlo más de lo normal, era opción de cada uno. Yo con mi pueblo tratábamos de tenerlo lo más bajo perfil posible y se podía. El papito del flow fue el coanimador de Jean-Philippe Breton cuando Martín dejó el espacio. El 24 de febrero del 2011 y sin que nadie se lo advirtiera, es desvinculado del programa causando un tremendo dolor y extrañeza. Por medio de un comunicado de prensa, TVN explicó lo siguiente. A partir del lunes 28, Calle 7 comenzará una nueva etapa enfocada en el crecimiento del programa, lo que sugiere ciertos cambios. Uno de ellos es potenciar aún más la figura de un animador central, Jean-Philippe Breton. Para lo cual, el rol del coanimador que ocupaba Rígido ya no tiene cabida. Como ven, no son pocos los problemas que han situado Calle 7 en el ojo del huracán y en donde su elenco fue protagonista de varios escándalos de la semana. ¿Será que los ex concursantes que hoy quedaron sin trabajo seguirán la senda de sus compañeros? ¿Saldrá de esta nueva generación una nueva Valentina Roth? ¿Podrán sobrevivir sin decenas de adolescentes persiguiéndolos por todas partes? Hoy, ellos hacen sus descargos en bienvenidos y nos cuentan lo que nadie sabe del último programa juvenil que hubo en la televisión, el adiós definitivo de Calle 7. ¿En eso? Ah, pero yo los caguiners no voy a aceptar que el programa no estoy dando en serio. Porque una cosa, perdón, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, no? Sí, sí, adelante. ¿Puedo decir algo? Porque esa nota que hiciste tú, malintencionada, habla que el programa era un programa caguinero y no, son cosas que suceden. Los equipos de trabajo, son personas que es públicas. A ver, te voy a preguntar a una persona que nunca estuvo metida en cagüine, que nunca estuvo hablando del resto, Pac Gómez. Te quiero preguntar a ti. ¿Qué? ¿Existían o no existían roces y peleas entre mujeres dentro del programa? Voy a partir por ellas. Codazos. Sí, sí. ¿Quién es? Nombre y apellido. A ver, ¿quién es? Espérale. Tú eres una mujer que siempre va... De frontis. Sí, de frente con marido. Por lo tanto, nombre y apellido. ¿Quién era la más peleadora de calle? Yo creo que, mira, aunque uno no lo crea, las peleas se crean más de los hombres, que es la mujer. ¡Mentira! ¿Por qué los hombres? A ver por qué. Yo creo que los hombres crean un poco más el hambre de ganar en calle 7 y... Más que las mujeres, yo creo. Pero una pregunta. ¿Había hambre de ganar o de verdad les afectaba cuando uno, mujer u hombre, tenía más protagonismo en pantalla? Habían dos bancos. O sea, se picaba, por ejemplo, la mujer cuando se hacía muy conocida. Pero eso es las mujeres. A ver, sí o no pasó. Sí, insistía. Pero es que esta es la diferencia, porque ¿cuál es la diferencia, creo yo, entre las mujeres y los hombres, como le dice la Paz? Que las mujeres claramente, una cosa de pantalla o de protagonismo, les picaba mucho más las piernas. En cambio, los hombres, nuestra pelea era netamente competencia. Era por la competencia. Era por la competencia. Es que los hombres, se nos calienta la cabeza en la competencia, es que van a ganar, y existen esos roces netamente competitivos. Ah, no, no le creo nada. Igual que acá, porque igual es la tonca, igual es las piernas, y yo, le pica la competencia. Martín. ¿Qué es verdad? Porque tú, ayer, vi un programa de la tonca, el del... ¿Viste? El Miss Chile. Y de repente a una mía le lleva un combo en la cara. Porque claramente se exacerbaron las cosas, hay que, hay que estar jugando la pelea. La que viene, la que viene. Pero por ejemplo, en el Miss Chile siempre pelea, que una más bonita, cuando eliminan a una y se le escuchan, hay muchas manchas mucho más feas que yo. Siempre se van así. Es que eso pasa. En el caso de Calle 7, Eliana, ¿también peleaban así? Por ejemplo, de quién estaba más apretadita que la otra, a quién enfocaba más que a una. A mí no me pasaba eso. Yo sinceramente, en la época de temporada, yo vine después de mi hija, así que la verdad que no era una de las más apretaditas, para serte franca. Súper sincera. Pero eso, por ejemplo, las chicas se peleaban por estar en la primera fila de bailar, y yo quizás seré un bicho raro, pero yo siempre pedía, por favor, que me pongan última. Era como que, esa cosa no me gustaba, como competir mucho por eso. Eliana, cuenta lo que pasó en las últimas semanas del programa. ¡Eso es bueno! ¿Qué de todo lo que pasó? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo lo que pasó? Mire, yo creo que Francisco se está lavando las manos y debería contar que no, pero ¿por qué? Sí. Porque tiene una mirada subjetiva afuera. Había mujeres que tenían que cambiarse del camarín de las mujeres por lo mismo, porque la energía que había era tan terrible. Por eso yo no quiero hablar de lo que pasaba en el camarín de mujeres, pero que cuente él. ¿Cuántas mujeres juntaban en el camarín? ¿Y con poca ropa hombres? No había mujeres. Mujeres que ya no se... Que llevan años juntas. Con roces, obviamente. Y claro, a ver, el término Calle 7 fue malo en muchos aspectos, tanto de compañeros como de relaciones, de amistades, de confianza, y llegó un punto a que nadie conocía a nadie y bueno, como lo que dice Pancho es verdad, había cuatro o cinco mujeres que tenían que salir del camarín a cambiarse a otro camarín. ¿Por qué? No pide bien, pero no habla nada, este gallo no participa. O grita, o grita, o grita, o grita. O grita, o grita, o grita, o grita. Entonces la gente empezó a gritar porque era como el niño bullying. Martín le decía, ¿por qué le hacís tanto bullying a Federico? Pero después de eso es como... Y después me echaron, después me echaron a mí, me echaron, me dijeron, ¿por qué le echaron? Por fome. Ya, pero después no. Me echaron un fome. Tú tenías un conflicto con Camila Natch también, en un minuto. Y de hecho, cuando saliste del programa, antes de entrar al reality, me acuerdo que... La cara está hablando muy mal de Camila Natch. ¿Al reality? ¿Y yo? Sí, cuando las dos se les contaba con un mundo opuesto. ¿Ustedes venían con historia desde Calle 7? No, nosotros al contrario, Calle 7, nos está un poquito enfermados. Porque Calle 7 nos está trabajando... Estoy bastante bien informado porque si la señora, la señorita Paz Gómez, no se acuerda... El que la entrevistó antes de entrar a Mundo Opuesto, fui yo. Y ella misma me habló pestes de la señorita Camila Natch. Oye, pero no voy a contar esa diferencia. No, porque fue una entrevista que está grabada. ¿Puedo decir algo? Yo no quiero defender. Tú estás un poco equivocado porque yo en Calle 7 era muy amiga de... Camila Natch con Katy Boddy. Exacto, mira. Éramos las tres muy amigas. Esa señora tiene por qué... Cuando yo entré al reality, yo me desayuné con todo la... Porque ella me saludó y fue todo muy buena onda. Pero de un momento a otro comenzó la mala onda que se vio en pantalla. Tú me dijiste que no te gustaba la imagen de Camila Natch, que sabías que iba a tener conflicto con ella, que pensabas que las dos iban a chocar en... Yo me acuerdo perfectamente. Tú fices. Y a mí me sorprendió porque también tenía la idea de que ustedes eran amigas del programa. Éramos amigas. De hecho, la única persona que yo conocía del reality, creo, ¿Eres amiga de ella? ¿Eres amiga de ella? No, pero tenemos buena relación. Porque yo creo que cuando se rompe la amistad nunca vuelve a ser como antes. ¿Se rompió un jarrón? Se rompió, muy rompido. Roto. ¿Muy rompido? En una entrevista que leí hace muy poquito, hablaba Juan Pablo Alfonso, que también fue integrante de Calle 7 por mucho tiempo. Hasta ahora llegó hasta el final. Juan Pablo, siempre un personaje como... Sí. Y él decía que de alguna manera tampoco se sentía cómodo en el último tiempo en el programa. Tal vez porque la producción no le daba la oportunidad para hablar. Él tuvo mucho conflicto con el equipo de Calle 7. Es que, ¿sabes qué? Hubo tanto cambio en Calle 7, pasó tanto productor, tanto director... Hubo mucho cambio detrás del equipo. Detrás de cámara hubo demasiado cambio. Y claramente en el último tiempo Juan Pablo no era amigo o no tenía amigo en producción. Y el último tiempo, no es que quiera ser mal hablado, pero en el último tiempo pesaba bastante ser amigo de producción. Era lo más importante, ¿verdad? ¿En serio? ¿Para quién, por ejemplo? ¿Para quién? ¿Quién era alguien amigo de producción que destacó? ¿En serio? No, hombre. Pero, por ejemplo, yo los que veía siempre, regularmente, era Federico Koch en cámara. Amigo de producción. Amigo de producción. Amigo de producción. Era por lo menos dedicado al conflicto entre Estufes y Bruno Colloni. Es que, bueno, era algo que claramente no iba a decir. A la larga del programa de televisión y lo que priman todos los ratings. Y los conflictos míos con Bruno Colloni, que eran netamente competencia, les daban rating y por eso los ponían. O sea, y te digo, si fuera a mí de la producción tendría trabajo ahora. Oye, una cosita. ¿Ustedes se sentían más que Gingo? ¿Distinto? No, es que era distinto. Calle 7 siempre... De hecho, macho, ¿estuvo en Gingo? Yo también estuve en Gingo. Porque hay como una sensación de que cuando presentan a Calle 7 siempre como que se quiere diferenciar de otros programas juveniles como Gingo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, en ese sentido, siempre, cuando comenzó Calle 7, creo yo que fue el momento en que Gingo tuvo más conflictos, más polémicas, ¿cachai? Con el tema de los niños que andaban envueltos en esta cuestión de las drogas. Lo de la arenita. El arenito, el tal Lelo, que hacían demasiada polémica. Por eso nosotros tratamos, en ese sentido, de marcarnos un poco. Y no somos un programa juvenil, somos un programa familiar. Pero nunca fue nada malo contra Gingo. Yo estuve en Gingo y conocí un equipo de trabajo increíble, personas que admiro mucho. Y eso fue simplemente, nosotros quisimos ser distintos, una alternativa distinta. El que tenían otra línea, su línea era más entretención y por ahí tanto... Pero usted también era entretención. Pero la base era, nuestra columna arterial siempre fue la competencia. Y tú dices que la base del otro era... Era otra cosa, como si no tenían competencia. Era más baile, era más baile. Pero tenían dos horas de programa, que nosotros teníamos una hora y media de competencia física, que tú nos veías ahí sudando, transpirando, tirando al agua. Y ellos tenían esa misma dora y ¿cómo las rellenáis? O sea, claramente hay veces que tenías que encarar en algún contenido por ahí de conflicto, en lo que pasó, de qué es, de lo que... Lo que pasa es que ustedes siempre encariciste tenían ese discurso, no de que somos distintos, siempre era que somos mejores que los otros. ¿Quién te dijo de eso? Pero espera, tenés a que termine la... ¿De dónde se habla? ¿De dónde se habla? Termina, ojito, termina. Siempre he tenido ese discurso. ¿Qué iba a caer? ¿De qué ha? ¿De qué ha? Especificado, ¿verdad? En donde cuando se terminaba Gingo, le fueron a preguntar a usted y muchos no querían ver a ningún Gingo dentro de... Y tú fuiste uno de los más críticos. Es verdad, yo también lo vi. Después entró Carla Cáceres, que terminó llegando casi a la etapa final. Pero es que eso no lo elegimos nosotros. Es que eso no lo elegimos nosotros. Pero yo dije que a mí me parecía bárbaro que entre eso o otras personas le puedan llegar a funcionar bien con el tema de la competencia. ¿A quién le vas a poner el Gingo si no era Carla Cáceres? O sea, claro, porque si me ponen una Falon al lado... Igual ella es muy Gingo y no tengo ningún problema aunque sea Gingo, pero... Pero ella yo creo que hace mejor el baile, hace mejor su relación con su pololo... Pero eso también, hacer un juicio previo es una gran oportunidad. A lo mejor puede llegar a ser una excelente competidora, ¿o no? No, 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 no. Porque ustedes también aprovechaban a todos los conflictos. En la época en donde estaba poloreando Chapu con Valentina Roth, eran todos los días como está esta relación. Y que se peleaban, y que se iban a vivir juntos, y que se separaban. El programa era una mezcla, che. Era la competencia, la competencia era la columna vertebral. Y de la competencia, ¿no es cierto? Iba cruzada por el amor, por la amistad, por el esfuerzo, por las familias. Pero la competencia era la columna vertebral. Sin competencia no podía existir lo demás. Entonces era la justificación finalmente también para mostrar, por ejemplo, cuando... Yo me acuerdo de una época que, bueno, ahora lo podemos hablar y ya va a ver también. Me acuerdo que antes de llegar a Federico, había una lucha, había dos equipos, y los dos líderes eran tú y Chapu, ¿te acuerdas? Y eran además personas muy diferentes, que ahora ustedes son amigos, y no sé, que serían súper bien, y todo. Pero en ese momento era muy fuerte la personalidad de los dos. Los dos además tremendos competidores. Porque además, bueno, Federico también es que está acá, pero yo diría que ustedes han sido las personas físicamente más dotadas. O sea, que realmente están a otro nivel de competencia. Para la última producción, o sea, el premio al mejor competidor de todos los tiempos de Calle 7 es Felipe Gamos. Claro, claro. Histórico. Y pensando un poco porque es histórico, porque también cruzó el programa completo. Pero ¿a qué me refiero con esto? Yo me acuerdo, nosotros... Pablo, a ver si tú me confirmas, el director. Que de repente tú buscas una reunión con Chapu, ¿te acordás? Con Chapu, a puerta cerrada. Mira a Chapu, tú no le hables a Pancho, no lo mires. No mires a Pancho, tú confítenme. Después, porque Chapu decía, yo me voy del programa, se está Pancho. Después Pancho decía, yo me voy del programa, se está Chapu. Entonces, mira, Pancho, tú no mires a Chapu, pero tratemos de convivir entre los dos. Porque la competencia era de verdad, a eso me refiero. O sea, los dos querían que su equipo ganaran, los dos querían, no sé, tú sobresalir. Y eso fue generando una mística. Y eso fue lo que fue enganchando a la gente. Que no solo veía competidores compitiendo a la redundancia porque era de ganar. O por plata. O por la plata. Sino, a mí me veían como el líder de mi equipo rojo. Al Chapu lo veían como el líder del equipo amarillo. Y yo quería que mi equipo dé lo mejor de sí. Y eso fue lo que fue encantando a la gente. ¿Por qué se fueron a pique entonces, chiquillos? ¿Por qué lo terminan sacando del aire? ¿Por qué lo terminan sacando del aire? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que nosotros tampoco entendemos. Es lo que nosotros hasta el día de hoy nos preguntamos. O sea, imagínate que en el final del 17 marcamos sobre nueve puntos. Y venimos con la 13. Sí, pero en el capítulo final le marcan todas partes. Aquí le marcan. Sí, pero un galo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Hasta la final del hormiguero, Marco? Como dijo Martín delante, calle 7 sufrió bastantes cambios contra lo que era producción, formato, etc. Y yo creo que ahí fue dando un poquito, se fue yendo a pique. Oye, chiquillo, hagan como que no está Martín. ¿Quién fue el mejor animador de calle 7? Se divide en dos categorías, los jóvenes o los viejitos. No, 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 una sola categoría. ¿Hubo cuatro animadores? ¿Qué pasaron? Karen Dogempay. Pero como que no estuvo muy poquitos. Claro, claro, estuvo muy poquitos. Ya, nos saquemos la cara. Estuvo Jean-Philippe, Alain Solat, que era el último que termina ahora, y Martín Cárcamo, animadores estoy hablando. De esos tres, uno por uno, el mejor, Paz. Martín. ¿Por qué? Que él, que tenía más empatía con la gente que nos veía, Martín Cárcamo, yo creo que aparte de hacer un programa sano, que nos cuidaba y eso se notaba, yo encuentro que siempre cuando estuvo Martín, todo fue mejor que ahora, que después. ¿Paz, papi? O sea, en cuanto a la producción, el director, Pablo, José, que los voy a nombrar. Todo eso era... Estaba esperando que hablaras de él. El mismo director de Calle 7, el director de la Bienvenida, para que se vea. Pancho. Ahora más viejo que soy. Pese a que yo encuentro excelente y uno de los animadores, que si es que lo potenciaran, tendría más futuro que Alain Solat. En este caso sería Martín. Porque yo también animé más viejo el programa, tenía más experiencia. Harto más viejo que yo. Lo de viejo, si tú lo dices, bueno. No, pero es que Martín, Martín estuvo con la mística del programa. Martín estuvo los dos meses previos a que Calle 7 saliera al aire. Con Martín construimos algo distinto. Por eso para mí Martín siempre va a ser el número uno. Estos muchachos ya se me vayan. Espérate, que voten todos. Sí, no, no. Espérate, espérate. Que todavía no va a ir ganando, ¿qué hago? No, Martín, buen patar, buen patar. Martín, no, bien. ¿Martín? Sí, Martín. ¿Y Fede? Es que creo que Calle 7 partió gracias a él. Entonces sería como inconsecuente... Agradeceme que pregunte eso. ¿Puedo decir algo? Es que ayer me tiene súper inquieto. ¿Quién es ese con cara de maravillante? También quería opinar. ¿Quién es ese con cara de maravillante? ¿Aquí está el micrófono para dónde? ¿Puedo decir algo? Antes no lo podían escribir una vez que tenía una zapatiza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo querían tener conocido? ¿Al juez? 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 Se enojó con él y tenía una zapatilla de verdad. ¿Al juez? ¿Al juez? ¿Al juez? ¿Al juez? ¿Al juez? Oye, se pasaron. Gracias por venir. Mucho éxito en sus planes, en sus proyectos. Agradecerles de verdad. Personalmente muy emocionado por ver el final de ustedes. Mandarles un abrazo a todo el equipo de Calle Vicente, que sabemos que nos debe estar viendo también. A todos los que siguen su rumbo en otras pegas, en otros trabajos. A todos los muchachos competidores. Y finalmente queda, bueno, es la historia de este programa que a nosotros nos hizo muy felices. Y creo que el público también. Gracias de verdad, chiquillos. Se les quiere. Volvió Pedro Engel. Hoy en nuestra terapia complementaria vamos a hablar de la acupuntura.